Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta con los detalles del pronóstico del tiempo. En estos momentos aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, la temperatura es de 23 grados centígrados. Continuamos con la humedad muy elevada, pronosticado por las lluvias que se han ido registrando. Máxima la humedad de 86%, la presión atmosférica marcando 1.013 milibares. Para el día de mañana, viernes, iniciamos el fin de semana con condiciones inestables. Seguiremos con cielos de parcial a mayormente nublados, probabilidad de precipitaciones para el transcurso de la tarde y parte de la noche. La mínima será de 23 y la máxima alcanzará los 34 grados centígrados. Con el paso de los días, seguiremos con condiciones inestables de parcial a mayormente nubladas, pronóstico de lluvias con tormentas eléctricas. Los valores mínimos se mantendrán muy agradables desde los 22 hasta registrar los 24 grados y las temperaturas máximas desde los 33 hasta alcanzar los 35 grados centígrados. Pasamos ahora a la imagen de satélite. Se puede apreciar el canal de baja presión que persiste extendido desde la mesa norte hacia la mesa central. Este canal de baja presión refuerza el ingreso de humedad que viene del Golfo de México y del Océano Pacífico, dando lugar a condiciones inestables en la mayor parte de la República Mexicana. Como se puede apreciar, toda la nubosidad que está entrando de ambos litorales y genera mucha inestabilidad con lluvias de fuertes a muy fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas. Se mantiene tiempo severo sobre el estado de Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, en donde también se estarán registrando vientos fuertes con posibilidad de torbellinos, así que a tomar sus debidas precauciones en estos estados. La onda tropical número 3 se localiza al suroeste de las costas del estado de Jalisco. Este fenómeno avanza hacia el oeste y refuerza también el ingreso de humedad del Pacífico hacia sectores del occidente, en donde también se mantiene posibilidad de caída de granizo. De hecho, tendremos posibilidad de caída de granizo en los estados también del noreste, norte y en los estados de la Mesa Central. Por otra parte, la onda tropical número 4 se localiza al sur de las costas del estado de Quintana Roo. Se mueve también hacia el oeste y está generando inestabilidad en estados del sur, sureste y en la península de Yucatán, en donde no se descarta presencia de precipitaciones para los siguientes días. En Cancún seguiremos con la inestabilidad presente, un cielo mayormente nublado, completamente cerrado, con posibilidad de tormentas eléctricas y la máxima alcanzará a los 32 grados. Para Veracruz, estará parcialmente nublado. En Guadalajara y Acapulco, mayormente nublado, con posibilidad de lluvia, máximas de 27 y 32. En Saltillo seguiremos también con pronóstico de lluvia, al igual que en el estado de Chihuahua. En el DF, Torreón, Tampico y Laredo, Texas, seguiremos con un cielo mayormente nublado, parcialmente nublado. Probabilidad de precipitaciones, temperaturas elevadas a pesar de estas precipitaciones. En Laredo alcanzaremos los 38 grados, en Tampico 32, en Torreón un poco más fresco, con una máxima de 28. En el DF, 24 grados centígrados. Y en Mazatlán, alcanzando los 32 grados centígrados. En Hermosillo estará completamente despejado, no se descarta temperaturas muy calurosas. Seguiremos con una máxima de 44 grados centígrados a la sombra, a pesar del ingreso de humedad que viene del Pacífico. Seguiremos con condiciones muy estables para este estado. La salida del sol para mañana será a las 6.51, la puesta 8.33. Esto nos dará un total de luz solar de 13 horas con 42 minutos. Nuestra fase lunar actual dio cambio a la 1 de la tarde con 39 minutos a cuarto menguante. Y les recuerdo que este sábado 21 de junio entramos al solsticio de verano. Esto estará ocurriendo a las 5 de la mañana con 51 minutos. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Sía con nosotros, muy bien informado aquí en las noticias.